Antes iniciaron las labores productivas los centrales 14 de julio de Ciudad Caracas, con Antonio Sánchez y la entrada de caña desde la cercana provincia de Matanzas, aseguran 40 días de trabajo en El Coloso, con perspectivas de sobrepasar ese pronóstico de contar con la materia prima necesaria. El plan de producción de azúcar asciende a 6.160 toneladas, está distribuido en nueve formas productivas. Nosotros, con la mecanización que tenemos, con el apoyo de los frentes de corte de otras empresas que siempre nos apoyan, nosotros pensamos que el plan puede ser posible, incluso podemos aportarle un nivel de azúcar al país. Previsto tributar 1.900 toneladas de mieles a la cercana fábrica de alcoholes finos Alphixa Plus, significa aprovechar un subproducto de la molienda y encadenamiento productivo favorable a la economía doméstica. Corresponde ahora velar por la eficiencia de los procesos y obtener un azúcar de alta calidad. Bastante que le hace falta al país en estos momentos y pensamos hacerlo bien, este central siempre ha sido uno de los mejores, y yo pienso que este año no quede por alto, pensamos cumplir, sobre cumplir y seguir hasta que se pueda. Cienfuegos es la primera provincia cubana que tiene en acción a sus tres fábricas comprometidas con la zafra. El plan de producción supera las 29.000 toneladas de azúcar. Boricers y Acuartel, Noticias U.